hola amigos qué tal bienvenidos una vez más al presente vídeo gracias por estar ahí como siempre y vamos a continuar con la selección de portadas y contraportadas de producciones musicales y en este caso discos recopilatorios del gran cantante el cantautor leo dan en esta en este vídeo vamos a ver ahora portadas editadas en bolivia vamos a ver tres producciones o mejor dicho tres discos recopilatorios denominados los más grandes éxitos de leo dan estamos en el vídeo parte 20 porque puedes ver los 19 vídeos atrás relacionados a las portadas y contraportadas de la amplia discografía del gran cantante leo dan puedes verlo acá en el canal victor uae y como siempre recordándolos recordándolo y ovacionándolo en estos momentos como siempre en vigente con sus hermosas inolvidables canciones temas musicales que han quedado para el recuerdo y para la inmortalidad y que vamos a repasar con ustedes en esta en este tipo de vídeos este primer álbum mejor dicho este primer primera parte de los más grandes éxitos de leo dan tenemos una portada tenemos los temas aquí mencionados y vamos a ver en la contraportada este disco rompe y 73 revoluciones por minuto los más grandes éxitos de leo dan qué temas contiene este disco está el clásico celia fanny te pido que me guíes canta el corazón santiago querido marisa y en el lado de esta como te extraño mi amor un día caminaremos dulce cristina desencadena mi corazón mar y isabel porque te alejas bien este es el editado fue editado por manufacturado por industrias fonoeléctricas lira de la paz bolivia no discolanda y compañía no los detalles los teléfonos no hay bien el disco vamos a mostrar a los fans de leo dan tenemos la etiqueta hasta los temas que se haya mencionado hemos sus temas y en el lado b vamos ahora a apreciar también como puede ver todos los temas todos son de leo dan bueno con un desencadena mi corazón si es de john james dice jones james bien este es el lado b listo ahora de ahí salió salió luego el disco los más grandes éxitos de leo dan volumen 2 el detalle es la foto muy bonita del cantante bueno ya hemos visto en una de las portadas bien muy nítida clara y lea hasta la mención a los temas lado 1 está marisabel es y porque no querés el solitario que tiene la niña susana llámame porque te alejas y en lados está lita mujercita no perdón rubie cita perdón rubie cita desencadena mi corazón no es tu nombre no sé tu nombre dulce cristina y normita ajá este salió en la portada los temas bueno y en la contraportada igualito la misma la mía el mismo diseño solamente que todo es a blanco y negro no es también algo curioso no solamente acá igualito a blanco y negro acá la relación de temas y en el lado en la portada es a colores bien el disco vamos a mostrarle a los fans acá está un disco se besa lo más grande éxito le dan volumen 2 no como ven todos los temas y acompañamientos todo lo que son los temas y con sus compositores bien mayoría como siempre de leo dan y bueno decir porque no que eres de palito ortega junto con dino ramos y el solitario de milo y limache bien ese es el lado 1 ahora vamos al lado 2 en el lado 2 también están los temas todos de leo dan ya hemos mencionado descadena mi corazón de john james bien que es el lado del volumen 2 de ahí salió más quizás se imagina ya los más grandes éxitos de leo dan volumen 3 igual manera que estaba mencionando una foto leo dan y con cigarro tal leo dan y los temas también mencionados y que vive el amor marín mi amor compréndeme mi corazón herido sé que te amaré con los brazos cruzados ternura el mundo sigue girando esta noche iré a bailar siento que te amo te prometido yo sé que no es feliz grandes canciones grandes recuerdos volumen 3 la contraportada la misma foto sólo con una tonalidad celeste no en color ahí y bueno los temas que ya hemos mencionado qué temas te recuerdas qué temas son tus preferidos coméntanos también está bueno dice producción compilación 1976 cbc méxico esto fue salió recuerden en bolivia y el disco vamos a ver ahora lo que es el disco vamos a ubicar a ver por acá está vamos a enseñar lo más éxitos de leo dan no está aquí vive el amor marín mi amor compréndeme todos los temas son de leo dan y bueno hay una converta granea con los brazos cruzados ese es el lado 1 y en el lado 2 está también los temas como hemos visto ya todos de leo dan manufactura por eriva no de la paz en bolivia muy bien amigos entonces con eso hemos visto ya estamos viendo los tres discos recopilatorios tres discos que salieron en bolivia no tanto volumen 1 volumen 2 y el volumen 3 muy bien entonces con esto estamos terminando el presente vídeo gracias por estar ahí y seguiremos seguimos en próximos vídeos enseñando mostrando lo que es la colección del gran leo dan en formato de vinilo muchas gracias quien te saluda víctor hubo te da bueno este ya se despide y nos vemos hasta el próximo vídeo como siempre en eterno recuerdo el encantante que siempre sigue vigente el gran leo dan nos vemos chao